Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Óscar. Esta canción que voy a entonar se llama Me Siento Vivo. Es una canción que habla sobre el amor verdadero cuando dos personas están de la mano. No hay nada que se les haga fácil y sencillo. Espero les guste esta canción. Algo en ti despertó, algo en mí sin querer hacerlo sanaste mi corazón. Entendí que la vida es así, sencilla y fácil, que hay un futuro aún por conquistar. Y ahí estás tú en cada paso, en cada sueño, confirmando todo. Y yo voy en camino, reencontrando destino, de la mano contigo. La esperanza vuelve y me siento vivo. Con tu amor he vuelto y me siento vivo.